Compa Willy, algo que tienes que hacer para empezar es partir los huevitos y echarlos aquí para batirlo porque lo vamos a hacer con salchiche ahorita vamos a empezar, primero vamos a empezar con eso Si te lavaste la mano loco, seguro, a ver, vamos a ver si Willy sabe, espérale más, inga tu loco A ver, dos, dos, porque lo vamos a hacer de dos en dos, o los cuatro juntos lo vamos a hacer, los cuatro El que sigue es Willy Zorn, espérale más fuertecito Dale A Monoricky, nomás hay que quitarle la cascarita esa La voy a quitar con cuchara Porque está cabrón Vámonos, el que sigue, el que sigue Willy Zorn Vamos a decir, compa Willy, se la rifa para los desayunos, mi gente, es cosa seria, a ver Y le pega con estilo, ahí está Willy, ahí está A Monoricky, ahora lo vas a batir, a batirlo Machir, machir O lo puedes agarrar y hacerle así, al revés, así Para que se bata machir ¿Así? Sí, así Pero más fuerte Ah Willy, son en la cocina el viejo Willy en la cocina Para que sepa la plebada, nomás Para que sepa la plebada, nomás Para que sepa la plebada, nomás Acá Para otro lado Ahora pica el botón, déjalo aplastado Ahí está Vámonos, ya tenemos el carro Para que lo eches No se te vaya a caer porque nos quedamos sin desayuno ¿Todo? Todo Ándale Así Parece que sabe, loco Todo, todo, todo Hasta parece que sabe Así que cuidado con este Willy Ahorita vamos a esperar poquito Y la vamos a revolver más chile Arre El huevincito ¿Te apresas un poquito? Para que no nos quede perro El Willy en la cocina Mi rascunio en serio El Willy en la cocina Vamos a esperar que se coza por las tortuguitas Vámonos pues Bueno pues compa Willy ya tiene tu chocomil Y su huevito y el viejo Jálese a comerle su huevito Su desayunito que usted se preparó Bueno, entre los dos Con estilo acá Vámonos 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 el viejo ¿Está bueno Willy? ¿Te quedó bueno? Muy bueno Placoso le quedó bueno